Como todos sabemos, hoy en día hablar inglés o tener un dominio por lo menos básico en este idioma es toda una necesidad. Se trata de uno de los idiomas más importantes y cuenta con más de 1.400 millones de hablantes alrededor del mundo. A pesar de lo que se suele pensar, el aprendizaje de este idioma está al alcance de todo el mundo, aunque no todos aprendemos de la misma manera ni con la misma facilidad, sea cual sea tu nivel de inglés, tu edad o tu perfil, te aseguro que con la motivación y la perseverancia necesarias puedes aprender y dominar este idioma con gran facilidad. En el día de hoy les traigo una lección muy importante ya que estaremos poniendo a prueba tu habilidad de comprensión del idioma. Este pequeño examen consiste en que escucharás una frase en inglés y deberás ir escribiendo su significado ya sea en un cuaderno o en la caja de comentarios. Debes ir sumándote un punto por cada respuesta correcta. Empecemos con la lección del día de hoy. Let's begin. La primera frase que tendrás que traducir es I really appreciated I really appreciated I really appreciated ¿Qué significa? De verdad lo aprecio I really appreciated Frase número dos What do you think? What do you think? What do you think? ¿Qué significa esto? What do you think? Significa ¿Qué piensas? What do you think? Frase número tres ¿Cómo se traduciría esto al español? ¿Cómo se traduciría esto al español? ¿Cómo se traduciría esto al español? Número cuatro Never mind Never mind Never mind ¿Qué dije? Never mind significa no importa Never mind 5 I'm learning English I'm learning English I'm learning English ¿Qué significa? I'm learning English Significa Estoy aprendiendo inglés I'm learning English La frase número seis es Could you please talk slower? Could you please talk slower? Could you please talk slower? ¿Qué dije? Could you please talk slower? Significa ¿Podrías hablar más despacio, por favor? Could you please talk slower? Número siete Thank you That helps a lot Thank you That helps a lot Thank you That helps a lot Traduce esta frase al español Thank you That helps a lot Significa Eso es muy útil Gracias Thank you That helps a lot Número nueve Escucha con atención How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? ¿Qué significa esto? How do you spell that? Significa ¿Cómo se escribe eso? How do you spell that? Número diez What do you mean? What do you mean? What do you mean? ¿Qué significa? What do you mean? Significa ¿Qué quieres decir? O ¿A qué te refieres? What do you mean? Excelente Estás haciendo Un muy buen trabajo Continuemos La frase Número once Es Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you ¿Qué dije? Nice to meet you Significa Gusto en conocerte Nice to meet you Número doce What do you do? What do you do? What do you do? ¿Qué significa esto en español? What do you do significa a qué te dedicas What do you do? La pregunta número trece es Do you have Facebook? Do you have Facebook? Do you have Facebook? Traduce esto al español Do you have Facebook? Significa ¿Tienes Facebook? Do you have Facebook? Número catorce I'll be with you in a moment I'll be with you in a moment I'll be with you in a moment ¿Qué significa? I'll be with you in a moment Significa Estaré contigo en un momento I'll be with you in a moment Número quince Please call me at seven Please call me at seven Please call me at seven ¿Qué dije? Please call me at seven Significa Por favor Llámame a las siete Please call me at seven Número dieciséis What time is our meeting? What time is our meeting? What time is our meeting? Traduce esto al español What time is our meeting? Significa ¿A qué hora es nuestra reunión? What time is our meeting? Pregunta número diecisiete I don't understand I don't understand I don't understand ¿Qué dije? I don't understand Significa No entiendo I don't understand Número dieciocho Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? ¿Qué significa esto al español? ¿Podrías repetirlo, por favor? ¿Podrías repetirlo, por favor? Could you repeat that, please? Diecinueve I'm learning english I'm learning english I'm learning english I'm learning english ¿Qué significa? Estoy aprendiendo inglés I'm learning english I'm learning english Número veinte Are you going to the grocery store today? Are you going to the grocery store today? Are you going to the grocery store today? ¿Qué significa esto en español? Are you going to the grocery store today? Significa ¿Vas a ir a la tienda hoy? Are you going to the grocery store today? Excelente trabajo, chicos Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por haber completado esta prueba Por favor, déjame saber tus calificaciones en la caja de comentarios No te desanimes si no pudiste entender algunas de las frases Recuerda que si estudias constantemente, podrás ir mejorando cada día más Y en muy poco tiempo serás capaz de comprender cada una de estas frases No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de comentarios Para que no te pierdas las próximas lecciones que estaremos preparando especialmente para ti Nos vemos en el próximo video